aparte como les mencioné antes se iba a bajar a la mina pero ya es que no tengo tanta armadura esto es lo que traigo ahorita pasa a llover porque sea más dificultoso verá ok no importa no importa si llueve o llueve o si llueve o no llueve no nos vamos a minar ahorita nos queremos pasar a minecraft eso ha sido el objetivo de ahora pasarse el juego pasarse el juego lo que vamos a tratar de hacer es pasarse el juego voy a decir unas escaleras para poder subir fácilmente y no batalla ahí estoy batallando si vas haciendo poco de su loquilla ahí te estoy viendo hierro que es algo fascinante de ver el hierro ok esto es una cueva una gran dosis grandisísima no sé si ir o no ir pero primero vamos a aplicar este hierrito que nos vendría muy bien esto es todo aquí poquito hierro nos dieron el cubre lo que es una actividad pero ahorita no ahorita no aquí mucho hierro aquí mucho hierro aquí mucho hierro quiero encontrar diamantes para picarme la obsidiana pero este momento no encuentro nada ok gente me quiero bajar para ahí ahhh siente siente que voy a siente que voy a morir cien por cien ahí se acercan a ver una pantalla donde se stick todos los últimos momentos de vida que me quedaron bueno vamos a ver qué da a darle a ver qué pasa estoy nervioso no sé qué voy a hacer voy a reaccionar está cargando, está cargando voy a confesarlo estoy nervioso apenas llevamos el tercer episodio y ya vamos a morir ni un día llevamos y ya vamos a morir ¿qué? ¿qué? sigo vivo sigo vivo gente sigo vivo no voy a decir nada lo voy a aprovechar a mi favor me quedé sin palabras con esto simplemente wow igual que mi perro igual que el perro wow sobreviví no sé qué pasó pero como les dije lo voy a aprovechar a mi favor aquí voy a bajar por aquí es una muy buena bajada voy a cortar el video y ahorita veo que tanto esto les digo que tanto he conseguido agentes me olvidó mencionarles que me iba a poner por medio de comandos no sabía lo que encontré esto me puede servir para una granja de experiencia voy a tapar antes que salga no sale nada voy a aprovechar a mi favor no hay nada interesante lo único interesante es el hierro bueno bueno ya vieron ahorita les sigo comentando que más hay gente estaba minando ahí y me encontré una mancha en el otro episodio vamos a ir a explorarla ahorita nada más termino de picar mi hierro y ya me voy de esta mina siempre así me voy de esta mina ok gente ya me aburrí de minar y todo lo que tengo en el inventario es lo que conseguí sé que es poquito pero ahorita lo que voy a intentar es no perderme que no me acuerdo de dónde venía deseanme suerte por el fin de tanto tiempo ya ya estoy aquí una aldeita algo que también estaba pues les juro que media hora dure buscando esta aldea media hora dure buscando a la aldea claro que no lo van a creer pero mire tienen que ponerle pausa como pueden ver ahí está la aldea verdad y aquí está un templo oceánico nada más chequense esto está el templo oceánico entonces a